Muchas gracias a todo este público bonito de Chile con cojones, cabrón, joputa No digas que esa crecería No, en verdad Don Francisco, no puedo permitir que usted diga que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón Si yo no te escribo tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás Diriéndome tanto en la morracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te las hago No sé, quizás Que me toco de llanto No somos nada Pero tampoco he vuelto Hace rato No, no, no No, no, no Nada